hola buenas en este vídeo os voy a hacer una guía para nuevos jugadores de guardia andables para la versión de switch sobre todo importante para la versión de switch pero aquí faltan cosas la versión de switch es prácticamente como cuando salió la versión global en móvil así que hemos empezado con menos cosas pero poco a poco irán imagino que poniéndolo más al día vale entonces primer punto cuando empecéis a jugar imagino que cuando llegáis a que cuando hagáis la primera pantalla te dejan tirar ya en el gacha entonces la cosa es en el gacha depende del punto en el que entréis al juego tendréis un banner o otro banner vale tendréis los banners de personajes y tendréis los banners de armas os recomendaría miraros una tierless en el momento que entréis y tirar por el personaje y el arma o sea primero sacar el personaje y luego sacar el arma de ese personaje ya que en este juego el personaje sin el arma es como tener la mitad del personaje vale de esos juegos que es importante tener el arma vale no por decir esto significa que no vaya a ser free to preferir el juego vale da bastantes bastantes juguetes yo tengo 25 mil gemas y llevo jugando 2 10 tengo para tirar un montón de veces vale ahora el tema de los personajes vamos a ir de momento al menú de personajes en colección se pueden ver los personajes en el libro en héroe podemos ver por aquí los personajes que no tengo y los que sí que tengo te vamos a hablar sobre todo de los tres estrellas de quienes sean los mejores en principio para empezar vale tinia ahora mismo si habéis empezado con el lanzamiento tinia es el mejor personaje así para tirar en su banner y conseguir el arco vale es un personaje que sigue usando a futuro en las raíces de usar personas de tierra es un personaje muy bueno vale otro personaje bastante bueno sería arabel que aquí no sale el nombre pero es arabel vale esta es de oscuridad y se usa también en las raíces que era de elementos oscuridad bianca se usa en pvp y el resto creo que estas son pvp también serían el grupo de pvp sería básicamente bianca tinia arabel y esta no me sale esas cuatro son el equipo meta de lanzamiento en pvp vale entonces con cualquiera de estas cuatro la tinia sería lo más fácil para empezar pero si os sale arabel o si sale bianca pues están bastante bien también el resto pues no sé exactamente cómo están pero las que más se usan son estas a futuro vale seguimos ahora por la parte de la ciudad primero vamos a empezar a ver vamos por la parte de la ciudad haciendo esto la parte de la ciudad cuando hagáis el capítulo uno desbloqueación vale y tendréis esto vacío de casas y de personajes a cuanto más personajes tengáis vosotros más orden de recurso de este como veis aquí para o sea que no lo dice que cuanto más héroes y trabajos tengamos por más más nos dan del recurso y cuánto más comida bebida y ocio tengamos nos dan más de este recurso que este recurso usan para bastantes cosas en la ciudad como por ejemplo de bloquear aquí a flip vais tú pagas aquí un millón de puntos de estos y desbloquear son cinco estrellas yo tengo un grupo que se ve en el gacha vale es la que tengo yo en la cara si la tenéis por la la podéis bloquear y os darán imagino que los fragmentos estos que son como de dupes vale pero son cinco estrellas que no es nada mal flip vais vale en en raid de tipo fuego y un contenido de usar personajes de funger entonces para subirla los tres marcadores estos tenemos que poner los edificios e intentar que siempre estén en ver y ir subiendo siempre que podamos el mesón central y ahora mismo necesito 250.000 para subirlo y tengo casi todo en verdes ahora la idea que tengo es subir un poco más la bebida que en mi caso sería por ejemplo esta cafetería le meto aquí 30.000 estaba una hora en construirse tendré más dos y quizás llegó a esa barra verde si no tendré que subir otro edificio más para la barra verde porque la barra verde porque eso hace que nos que generemos más de estos a la hora básicamente las hay que reventar recogió 1200 porque la barra verde porque hace nada pero generamos más y podemos avanzar más rápido en la en las construcciones de de la ciudad que hay bastantes cosas más a futuro con la máquina esta de aquí que tenemos o aquí en la tienda esta podemos comprar materiales para subir personajes aquí me han dicho que que por ejemplo salen gemas legendarias que son muy importantes y muy escasas aunque salgan costando gemas comprarlas y luego el resto por si quieres gastar de esto para comprarlo puedes hacer pero no gastéis gemas aquí para la ciudad no os diría nada más simplemente ir poniendo edificios ir subiendo los para intentar que la barra esté verde subir el edificio central y subir el árbol este para aumentar en la capacidad máxima vale como veis aquí tengo el límite de almacenamiento de p.a. 300.000 si no lo hubiese subido no llegaría porque creo que al principio empieza con 200.000 de acá si no lo sube vale ya ciudad no voy a hablar de nada más normalmente simplemente cuando lo vamos subiendo el mesón vamos desbloqueando las áreas de alrededor vale ahora siguiente punto importante en el campamento base vale cuando lo desbloqueáis aquí simplemente pues le dais la formación automática y después el grupo que más puntos os va a dar a la hora vale y simplemente le dais a que recolectar y recoges estos puntos estos puntos los dais para subir el nivel de guardia vale que ha puesto como un nivel de cuenta vale y ahora mismo no puedo subirlo pero por subir el nivel de cuenta desbloqueamos cosas vamos desbloqueando stats para todos los personajes de la cuenta y desbloqueamos efectos especiales como en mi caso tengo el de level 26 que es barrido de mazmorras de recursos que hablaremos de ello al 51 56 creo que es el el de la mamorras de farmeo de de piezas de personaje que es el siguiente punto importante no pero eso ahora luego cuando vemos a la grieta hablaremos de eso muy importante que vayáis subiendo esto conforme simplemente viniste a reconectar venís al nivel de guardián y lo vais subiendo y aquí si queréis tener los tickets estos que podemos usarlos nos dice nos dan 24 horas de lo que generaríamos obviamente pues a más lo aguantéis más nos va a dar pero es importante yo gasto unos cuantos para llegar hasta el 26 para desbloquear lo del barrido vale o sea tampoco está bien aguantarlo pero tampoco os paséis aguantando vale más adelante pues se desbloquean más más cosas en el campamento base pero van a empezar ya los sabrías ahora punto importante también que quiero hablar antes de empezar del sistema de combate y demás la energía cuando entráis a jugar al juego veréis que sólo la energía como en todo esto es algo que pasa en todos los juegos gacha energía para dar mucha energía por misiones por por correo para dar energía veis que tengo aquí 50 intentar que no esté capeada nunca o sea no por tener yo aquí 50 al eje al correo voy y la cojo y me pongo por encima del campo no por tener yo aquí pues como puedo enseñar aquí pues de energía que tengo varias por aquí de 40 40 40 40 las cojo y me pongo por encima del campo e intentar administrarla bien e ir usándolas cuando vayáis a jugar no la no la cojáis toda de golpe tengáis ahí 400 de energía por uso a ese punto ahora de energía tenemos el símbolo este del café esto básicamente son los esto justamente aquí los molinos de café que me han dado uno ahí que luego explicaré en cuando vayamos al bazar explicaré cómo se consiguen pero con cada cinco molinos de café podemos subirnos uno de energía máxima y aparte nos rellena la energía así que no vayáis a subiros yo ahora mismo puedo subirme tres veces esto me haría tres veces o me haría 67 67 energía 68 69 de energía no lo vayáis a hacer así de golpe porque ya lo hice yo la primera vez lo hice dos veces seguidas y me capé la energía un montón vale vamos ahora a a resumir el resto de menús de aquí el de pase de batalla vale tenemos el pase de batalla tenemos la parte gratuita del pase y la parte de pago del pase venimos aquí a las misiones que son misiones diarias que podemos ir haciendo y vamos subiendo el pase sin más vale subimos el pase tenemos más reguas aquí para conseguir si queréis podéis seguir la parte de pago le dais a mejorar y compráis la parte de la derecha que son 10 euros o dólares que vale en mi opinión no merece la pena si quieren meterle 10 euros mejor meterle a otra cosa en el juego que hay algún pack lo más seguro más decente el pase de batalla no lo veo para nada worth yo y gente que lleva jugando al juego desde que salió el móvil también me ha hecho lo mismo así que para esta batalla la versión gratuita es un extra vale de reguas conseguimos luego el menú este de aquí sería donde no aparecerán los segmentos y el evento este evento lo que sale siempre es un evento tenemos esto y es básicamente gastando energía o jugando o jugando cualquier cosa nos dan estos puntos al punto de evento que podemos gastarlos como lo dice aquí no completar la fase final por primera vez la historia por primera vez su fase primera vez aquí nos pone donde se consigue todo y si venimos aquí pues podemos gastarlos en mi caso y ahora mismo estoy gastando los para llegar a los fragmentos de la línea que vendría pues aquí cristal de héroe cogería y podemos seguir por el camino no voy a coger porque tengo aquí 50 de energía prefiero no capear pero podría coger hasta aquí en punto vale cuando acabe posiblemente te da da tiempo de sobra si estás desde el principio de un evento te da tiempo de sobra de acabar todas las filas de un evento vale tendremos también eventos de combate porque esto cuando jugué yo cuando salió la versión de de móvil el evento de huyin el evento de marín el evento de la la chica zorro los tendremos aquí imagino en las próximas semanas que tienen esa parte y luego tienen también evento de historia en el que hay una historia con sus puzles con su con sus personajes con sus guiños a otros juegos bastante entretenido varios eventos ya lo iremos viendo pero bueno vamos a hablar del gremio el gremio yo tengo uno creado en la versión de switch no sé si hay versión de switch américa versión del switch europa yo creo que no que nada más hay uno general pero aquí cuando estáis al gremio tenemos aquí varios menos podemos ver la información del gremio voy echando gente inactiva vale si veo alguien que no entra uno o dos días nuevamente lo he hecho porque hay bastante gente entrando nueva y creo que gente que quiera jugar al juego pues que juegue vale y que se meta tenemos aquí para buscar gente buscar gremio o invitar a gente directamente y luego tenemos el el login diario que lo podemos ir haciendo y no tantos rewards incluidas gemas y aquí vemos quien ha hecho el login y quien no también y luego a futuro pues tenemos aquí el evento de raid de guild que ya lo abrirán durante dos semanas lo van abriendo no sabemos cuándo lo van a abrir probablemente sea la semana siguiente o la otra que no abrirán por primera vez pero ya lo haremos de esto cuando salga vale lo haremos de esto pues básicamente entrar en una guilde en la que sea de más o menos más hardcore o menos hardcore depende de lo que queráis y por más o menos vamos a ser por en medio vale traejar pero no hardcore aquí podéis aquí podéis ver el daño que hacéis el de ps en este monocote de aquí y más adelante supongo me dirán quizás alguna cosa más en la que no vale para salir si veis arriba ahí tenéis aquí el botón de la casita este que es con el botón de hacia abajo pues salís para gente que se haya quedado perdido ahí en el menú de la que vale siguiente punto vamos a ir a los menús estos de aquí tenemos las noticias la asistencia que sería el login noticia donde podéis ver la noticia del juego misiones donde tenéis todas las misiones que habéis cogido en la pantalla vale sin más veis aquí los mundos los eventos las misiones que tengáis son las que tenemos activas sin más sns sns sería el como el facebook del juego o como le llaman pues face algo le llaman aquí que básicamente pues vamos por lo mundo vamos reclutando seguidores nos saldrá una animación de nuevo seguidor y por tres más y ver no tan premios que son genas vale no tiene más este menú simplemente guardan gemas extras siguiente menú el del libro y bastante importante este menú a empezar por los ítems por los ítems por como habéis visto aquí por tener más ítems en la colección nos va dando gemas y aparte pues podemos ir subiendo de nivel cada una de los tipos de armas y esto nos sube el daño con ese tipo de arma para todos los personajes que usan ese tipo de arma por tener más armas desbloqueadas leemos con cada una de las armas y por ir haciendo cada uno pues por tener dos nuevas armas en la colección nos van dos gemas probando niveles aquí no son pocas gemas sacan muchas gemas de este menú así que puntos rojos como siempre bueno bueno darles clic a los puntos rojos presenta 10 gemas ahí incluso el escudo más 30 y las cartas también de las cartas luego hablaremos de yo de las cartas pero se consiguen normalmente de misiones de la historia misiones secundarias de la historia vale vamos ahora el menú de héroe el que lo mismo también por tener los personajes nos dan aumento de ataque o de defensa para toda la cuenta vale lo pone aquí abajo el valor de saber se otorgan con los premios de progreso del héroe se aplican a todos los héroes se aplicáis en un personaje tenemos aquí progreso como veis aquí pues por tener el personaje nos da 0,2 de ataque por evolucionarlo a cinco estrellas nos da 0,3 y nos va dando gemas por el camino y por conseguir todos los nodes de despertar que hablaremos ahora luego nos da más ataque también con todos los personajes y que incluso los más débiles de una dos estrellas renta subirlos porque es más estado para vuestra cuenta y luego venís aquí que esto porque yo no lo he hecho talla pero lo tengo que hacer simplemente por desbloquear cada uno de los personajes venimos aquí y ya no está dando 0,2 de algo este por ejemplo defensa depende del personaje de la defensa o ataque venir y gritaos todos los puntos rojos como tengo yo bastantes por hacer porque luego me los quitaré y luego se me ha olvidado aquí en ítem tenemos las colecciones también que por tener diversos grupos de de armas o de skins que a lo largo de las skins no están estas para toda la cuenta también así que aquí es un mejor a tu cuenta por todas partes esto que veis aquí tenemos por coleccionar todos estos grupos de armas concretos incluso de una estrella o amarillos o o de los rojos que tenemos por aquí abajo de tres estrellas por subirlos a tope también y aquí abajo del todo tenemos las skins que ahora de lanzamiento tenemos estos grupos solamente el grupo de pvp y el grupo de verano esto vamos a ir al bazar ahora y os hablaré de las skins pero básicamente las 15 este juego se pueden con se pueden comprar con gemas de las normales vale no las faltan de las de pago y ahora dan este pequeño aumento de estado o sea si queréis este aumento de defensa os compráis las tres skins por gemas y lo tenéis pero ahora hablaremos de ello el inventario es simplemente vuestro inventario y el bazar es lo que venía ahora a aplicar bazar que es lo que tenemos que comprar aquí aquí tenemos para comprar rubies que esto sea la gemas de pago aquí podemos comprar packs por esas gemas de pago en este vídeo pero para investigar y hay para bastante decente por aquí aquí al día tenemos dos mil gemas que podemos a dos mil de oro que podemos comprar gratis al día y luego podemos conseguir incluso millones de oro aquí pagando gemas que no lo recomiendo vale mejor formearlo vale empezamos aquí en el menú de crecimiento de héroe aquí al día tenemos siempre creo que es en este menú un martillo no tenemos este es el martillo este es el de las piernas de despertar legendarias tres a la semana obligatorio comprarlas estas tres gemas comprarlas son muy escasas vale y entonces en este bueno aparte podemos comprar por estos materiales que tenemos aquí podemos por no sé cómo se llama esto pero esto es por por sacar personajes en duplicar nos dan esto vale no lo gastéis ni en trozos australes ni en piedras evolutivas no lo gastéis aquí se gasta en romper el límite del nivel en los personajes que luego hablaré de las piedras amarillas estas las podéis gastar si queréis aquí pero si vemos aquí en el menú lo que sale no salen los personajes de tres estrellas así que bueno si quieres subir alguno de dos en concreto y tenéis muchas piedras podemos comprar hasta 10 al día estoy subiendo los de tierra lo podía comprar aquí voy a comprar uno porque lo veáis como veis no ha salido pues 13 de guerrero aspirante y 31 de mercenarios de siento sin más las piedras estas no no hay temas importantes las piedras amarillas que se consiguen fácilmente tanto en la historia unas permanentes cae como otras que pueden ir dando también sirven para hacer algunas pantallas que cuestan 5 entrar en esas pantallas y otro que es un héroe sr normalmente menú pertrechos en este menos es el que tenemos el martillo diario comprarlo vale no buscar vale mil de oro o tanto miren el otro menú así que comprarlo y luego tenemos aquí un montón de armas que no os recomiendo para nada comprar estas de aquí son medio de tres estrellas que las sacáis fácilmente y estas de aquí abajo valen demasiado vale no sé alguna que merezca la pena pero me han dicho a mí que no que no merecen la pena son muy caras para lo que son a todos los héroes aquí donde tendríamos los las esquinas vale que como hemos visto antes el menú por comparos la de lápiz la de lana y la de la bestia blanca de verano nos darían ese 0,5 por ciento defensa para toda la cuenta son 2.400 son 3000 gemas que ahora mismo nos sobran pero por un 0,5 de defensa actualmente yo no haría tienen 11 días limitados pero lo hay de todas las así que no no volváis loco comprando todas las esquinas que den un bufo a la cuenta porque habrá un punto en el que lo podáis hacer ahora al principio yo no lo haría hasta que no tengáis un grupo de cada elemento bien hecho para hacer las raíz para hacer todo el contenido del juego vale y para que no lo hagáis monedas voladas estas monedas las conseguimos en cada uno de los capítulos y el punto más importante para gastarla sería energía como es el capítulo 1 pues tenemos 17 energías de 5 capítulo 2 8 de 10 y así pues tenemos varios y luego tenemos los molinillos de café que he mencionado antes que podemos comprarlos aquí de cada mundo lo más importante de comprar son los molinillos de café para aumentar el cap de energía y tener un para rellenar una la energía comprarlo sin duda lo primero luego ya comprar la energía y luego ya si os sobran más materiales podéis comprar los sets de piezas evolutivas de cada uno de los elementos que hay aquí al final haciendo todas las dificultades consiguiendo todas las monedas de cada uno de los capítulos vaciáis entre la tienda esta vale así que no preocuparse que aquí sobra millas y una de las tiendas más importantes que hay en el juego aquí obligatorio para comprar cada mes sería esto de aquí abajo set de pertrecho SSR exclusivo vale 300 del material y este que no me acuerdo del nombre ahora metal mágico vale 300 y esto nos da un arma SSR de 5 estrellas random de uno de los personajes de 3 estrellas es muy barato es como por tres multis tenemos una arma asegurada random aparte de haber tirado los multis vale y aparte no gasta las millas las millas estas aparte con ellas con 300 millas podemos conseguir uno de los personajes que hay actualmente en el juego o sea que podemos conseguir a bianca arabelle pina vishuvak lápiz o los que tengo yo que están aquí abajo como he visto antes que sería trinia lan o plipais lo podemos conseguir de aquí plipais no la cojáis nunca de aquí por favor ir a la ciudad y pagar el millón de puntos de ahí y la sacáis gratis entonces estos puntos importantes los 300 para el pertrecho exclusivo el arma exclusiva y luego muy a futuro el martillo rompe límite vale para un dupe del arma que tú quieras o sea ahorraremos por esto lo más seguro ya esto es parte del en game pero meterle dupes a vuestras armas para que lleguen al máximo es el en game vale de momento centrarse en comprar lo de 300 al mes y luego ir ahorrando ya para los 1500 vale en cuanto al metal mágico en cuanto a las millas lo que he visto yo más recomendado es usar las gemas siempre para tirar por personajes y usar las millas para coger las armas de los personajes que hoy se hayan salido esa es una de las recomendaciones que he visto que se puede jugar de distintas formas vale puedes tirar por personajes ya puedes tirar por armas y por mirar los personajes que te han salido pero claro es más en lo mismo pero es lo que estoy recomendado muy importante no no gastes aquí a los locos siempre a ahorrar las 300 por los de tres estrellas o las armas de tres estrellas nunca si se ocurra gastar aquí en las de 100 vale que son de las de personajes menos valiosos digamos vale y luego por último la chapa de lucha que esto sería lo que conseguimos el pvp que habré también de ahora lo más interesante aquí sería el collar de minotauro o el broche panda loco que son dos accesorios bastante buenos este sería más para daño y aquí tiene un bonificador de ataque y sus opciones de ataque de diferentes elementos y el de panda logo pues tiene más está más centrado en recibir menos daño en tanquear más esto será más para support tanque y otros llamados para dps vale vale no se ha acabado ese menú vamos ahora al menú de héroes aquí podemos pues equiparnos los personajes si habéis acabado el capítulo 1 es cuando nos dejan el capítulo 1 entero no antes nos dejan equipar los dos personajes luego nos dejan equiparnos el tercero y luego el cuarto cuando hagamos los siguientes capítulos sin más eso va a empezar vale entonces dentro de cada uno de los personajes vamos a detalles para equiparle el arma el accesorio y las cartas las cartas no tiene mucho misterio tienes un dps que es lo que le da mejor ataque y ataque no tiene mucho misterio que equiparle a un dps esta es un healer que tengo puesto yo vida de momento pero aumenta aumento de feeling que aguante más viva o que cure más y a las mejores opciones el tanque lo mismo vale que aguante más sea de las mejores opciones yo tengo puesto por defense le podría poner vida que será mejor vale nada demasiado complicado entonces los cuadros de aquí abajo y luego de las mejoras de equipo primero todo subir nivel vale en este no porque lo tengo subido a tope pero aquí subir nivel simplemente pues le dais aquí y subís el nivel del personaje vale recomendación siempre centraros en un personaje al principio y luego vais pasando al resto entonces mucho mejor dps el que os pueda acarrear la historia y luego ya vais pasando al resto de personajes del grupo son todos estos vale la evolución heroica quizás no porque eso es individual de cada uno de ellos pero en el despertar por ejemplo si que es mejor centraros en cada uno de ellos vamos al despertar despertarse en estos nodos que sean como de puntos extra los stats que por acabar el capítulo 5 tenemos el despertar automático que le daría aquí y me gastaría esto automáticamente pero simplemente hay estos nodos especiales este da 6% de vida este aquí es el que te desbloquea la habilidad de combo que haremos luego un combate de los combos y este sería el que te desbloquea más daño al instante así que serían lo más importante esto por subir el personaje aparte a cuatro estrellas y a cinco estrellas se duplican más notos que ahora haremos de cómo se sube no hay que despertar me falta una por poner en algún lado se la pongo y ya está y creo que ahora mismo no tengo nada más por ponerle hasta en una suba a cuatro estrellas vale como subir el personaje a cuatro estrellas y a cinco estrellas pues sería la evolución heroica la evolución heroica el personaje tiene empiezan tres estrellas para subirla a cuatro necesitaríamos que llegase a más siete que cada más uno son 40 fragmentos de estos y entonces pagar 40 fragmentos más y la subiríamos a cuatro y para subir a más cinco sería subirla otra vez de cero a más 20 y luego pagar 40 para subir a más a cinco estrellas como veis algo complicado pero se puede farmear de la mamora de evolución que iremos ahora luego cuando hablemos de ello se farmea totalmente free to play no busquéis dupes en el gacha se farmea vale se farmea poco a poco con energía y luego por último romper el límite que esto es cuando tenemos el personaje a cinco estrellas le podemos subir un level máximo más vale entonces es importante que os guardéis todos estos materiales para esos personajes que merezca la pena subir los personajes que duren mucho tiempo para ellos vale no lo gastéis en el otro como visto en la tienda guardarlo para para ellos pero tiene que estar a cinco estrellas para hacer vale y eso ya en todos los menú de ahí vamos ahora al menú de armas de mejoras tenemos aquí mejorar un arma simplemente otra que tenga por aquí y yo vale esta de la nivel que la tengo no tengo el personaje tengo el arma para subir la post recomendado solamente usar martillos no uséis nada que no sea un martillo para subir un arma por favor vale os explicará luego el porqué muy importante sólo se usan martillos no se es nada que no sea un martillo vale no vengáis y o empecéis a cargar ítems de todos los tipos vale incluso los de dos estrellas o de una estrella no lo gastes en subir las armas o hasta ahora en los martillos poco a poco vale que he visto gente que el día uno ya tenía tres armas 60 y seguro que no tenía ningún ítem vale simplemente usar martillos y poco a poco lo vais a subir romper el límite esto se hace con la experiencia de prestecho material será transferida al prestecho cuyo límite ha sido roto básicamente aquí le metemos dupes o el martillo se quedan como visto verde de metal mágico para subirlo y le podemos hacer cinco veces a cada arma y no sube el nivel máximo de la novela de la maestad de ser esto algo más en cambio de opción aquí podemos hacerle rol a las sub opciones que simplemente son la parte de aquí abajo se llama en cada una de las armas la podemos cambiar pero esto es esto más a futuro tanto no nos rayes con esto evolución esto es si es un arma de 4 3 2 una serie la podemos evolucionar esto lo puedo enseñar pues en otro menú no aquí por ejemplo pagando oro evolucionamos de cuatro estrellas a cinco estrellas sin más no tiene más y ahora la parte una parte importante por lo que he dicho que no gastéis en mejorar vuestras armas la evolución misteriosa vale para la evolución misteriosa simplemente le podéis dar a evolucionar misterios automática y nos juntan todas las armas de tres estrellas que tengamos por ejemplo de dos estrellas o de una estrella nos pide diferentes cantidades depende de lo que queramos hacer y nos dan una arma de nivel superior yo voy a hacer estas aquí ahora que veis con este marco un rifle de tres estrellas con todas sus tres estrellas de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 de 1 y de 1 vale de 1 le damos a confirmar y no ha sacado todo esto para sacar un guante de de sr y no ha sacado otras cosas vale entonces tenéis que cambiar de menú para que se actualice esto pasa también los otros en los otros las otras versiones pero ahora tenemos pues este guante lente por ejemplo que pues nos vendría bien la cosa importante aquí es que haciendo esta evolución misteriosa podemos conseguir las armas únicas de los personajes nos puede salir rando yo recuerdo que me salió en la versión de móvil alguna o sea es real que puede salir por ejemplo nos juntamos otra vez desde 2 sale una de tres aquí así es como vamos subiendo cuando tengamos las armas de o sea todo lo que tengamos de 4 si no lo vamos a usar porque hay cosas que sí que se usan de 4 lo subimos a 5 o puede salir rareza r o puede salir rareza sr o puede salir de este arte juntando armas por eso no malgasteis las más vale ni los accesorios aunque veis que digo voy a dar lo de comer no guardarlos vale pero si ya estaríamos la parte de el equipo por ahora y toda la parte está también de inventar aquí podemos poner la skin si tenemos alguna vez el personaje vale ahora vamos al menú ya aventura el de invocar ya lo he visto antes vale que son los vocaciones de arma o de o de personaje no que no tiene nunca en el general tirar por un personaje específico vale menú de aventura aquí tenemos pues los capítulos que tenemos actualmente en la versión de o sea en en inicio tenemos siete capítulos de historia en la versión de morir creo que van por el 15 queda por el 7 que es lo que hubo de lanzamiento tenemos luego las otras dificultades que yo desbloquear el capítulo 2 de pesadilla silente vais haciendo vais jugando sin más vale de chile no no tenéis prisa ninguna ahora todos los menú estos que tenemos aquí que los vais desbloqueando y los veis cerrados y lo explicáis encima dice se desbloquea en el capítulo 3 en el capítulo 4 completarlo vale una vez haya acabado el 4 tenéis todo el multijugador es lo último se desbloquea en el 4 esto con el 3 la torre del 2 la grieta del 1 vamos a ir hablando ahora de todo vale multijugador lo primero la versión de sucha aún no lo han desbloqueado como tal creo que está aquí dos días 21 horas que lo desbloquean pero aquí tendremos pues la arena competitiva que en tiempo real o sea podemos entrar vale ver el menú pero básicamente tú eliges tres personajes y tu primer personaje se pega contra el primer personaje del rival si le ganas se pega contra el segundo si le ganas se pega contra el tercero si le ganas la arena es de este tipo tenemos 10 semanales 10 tiques semanales y pues aquí tiene sus rewards propias vale tenemos aquí de las posiciones depende de donde quedemos pues sacamos más o menos revuers esto hacéis 10 o 10 tiques a la semana y os olvidáis vale luego tenemos la arena maestra que estos más a futuro todavía esto no está ni en proceso actualmente aquí y luego tenemos el cooperativo que esto también es semanal creo que se van alternando entre el pvp a tiempo real y el pv a tiempo real cooperativo y aquí es lo mismo depende de por cada temporada pues conseguimos más puntos nos dan más reguas que esto ya cuando se desbloquea hasta domingo igual a un belloso de unos días para eso el menú de multijugador el menú de coliseo que sería la arena normal la arena contra ella me lo puedo enseñar aquí un combate directamente ponemos nuestro equipo aquí fijar al grupo de defensa que por cierto lo tengo como el culo esto hacerlo vale no lo había hecho ya hasta ahora por eso me estaba quitando puntos porque tenía el arqueo el primero poner siempre el tanque delante los de psm lo ponga para atrás el giro y el de ps arranque lo vamos a poner un poco así hacia delante confirmarlo y marcado vale porque si no lo pone como hay que esto me lo tenía mal puesto hasta ahora aquí podemos elegir en los miembros del grupo o clicando en ellos o podemos equiparlos aquí podemos elegir los miembros para el grupo este y aquí podemos tener incluso tres sets de equipos para para tener distintos grupos de pvp aquí a la hora de pegarnos pues tenemos tickets que se recargan cada x horas y tenemos aquí las reglas vale pues depende del rango que lleguemos y por ejemplo estoy en plata una hora me dan al final la semana 1100 gemas o sea lo mismo veis pues dan bastante gemas jugarlo es automático por ejemplo me pego contra este que tiene menos puntos que yo obviamente si veis a alguien que tiene menos que vosotros pues objetivos fácil como en todos los pvps automáticos vale siempre mirar mirar su poder mirar el vuestro entráis y os pegáis que va automático este este pvp bueno simplemente tenerlos los tickets tener en cuenta y lo gasto no tiene más este pvp vale y tenemos la tienda acceso a la tienda aquí y aquí tenemos el rango también para ver las posiciones de los más los más chetados vale que como he dicho antes por los grupos bianca forma parte de los grupos la esta la tenemos que hacer en casi todos los grupos el primero va un poco rarito no pero a veces hay cuenta que hasta la han metido algunos al juego de momento vale y esto es por ese menú luego tenemos el menú de la torre la torre pues son pantallas limitadas que la hacemos una vez que ya la hemos completado y vamos avanzando hasta la cincuenta no las he hecho no empezado todavía en esta versión porque la primera nos da energía y no quiero pasarme del cap de energía y no sé no se caduca la torre vale no hay no va por temporadas la podemos hacer cuando queramos cuando la gente de energía por la empezar a hacer tenemos que dar mil gemas en la última planta ya la grieta que es uno de los menú más importantes del juego pero por mamorra de recursos mamorra de recursos donde se farmea oro experiencia ítems estamos en cada uno de ellos por ejemplo el de ítems y tenemos por diferentes pantallas en el ítem por separarme sobre todo los martillos que he dicho antes que no usáis equipo para subir las armas aquí se consiguen los martillos para subir esas armas entonces importante lo del barrido que he mencionado al principio casi del vídeo en la ciudad que se desbloquea en el nivel 26 el barrido de la mamorra de recursos está la mamorra de recursos para conseguir tener barrido en una pantalla tienes que primero pasarte la normal con entrar pasate a entre estrellas entonces te desbloquea el auto repetir como ves en esta la tengo en dos estrellas no tengo el auto repetir entonces si ahora le damos aquí a pasarnos las full auto tenemos aquí iniciar batalla la tendríamos en tres estrellas automático y nos activaría el barrido que nos dice barrido significa que podemos gastar toda la energía de golpe que tengamos y un clic y se completa instantáneo pues es tan importante el barrido vale simplemente pues vais subiendo lo del nivel de cuenta y lo iréis bloqueando el barrido en cada uno de los modos de juego vale esto la mamorra de recursos vale la experiencia de la de oro pues lo mismo vale aquí conseguimos oro ya que conseguimos experiencia mamorra de despertar importante la mamorra de despertar esta hacerla cada día muy importante porque para subir los niveles de despertar pues necesitamos estos materiales así que hacerlas las tres que tenemos al día la primera semana pues nada podéis hacer si no es que recargar es el billete haremos 10 20 30 de cada uno de los días de la semana como veis aquí pues cada día es una distinta cada día es una distinta y el sábado de domingo pues tenemos las que dan de todo hacer es poner unos coches delante tenéis que romper los coches no tiene más y luego tenemos la mamorra de evolución que aquí es donde se va a ir la gran parte de nuestra energía como visteis antes lo de subir los personajes al 4 y a 5 estrellas consume muchos fragmentos de personaje entonces en estas pantallas cada una tiene diferentes cosas por ejemplo la 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 de arriba del todo la de tierra y normal solamente reciben daño los enemigos con habilidad de arma y habilidades en cadena en la de esta sería la de fuego y oscuridad solamente reciben daño los personajes no nada más podemos usar un héroe no serían de luz y de fuego y aquí serán las oscuras y de agua y en esta de aquí pues le tenemos que hacer más de equis daño o no reciben daño los enemigos vale aquí en mi caso si tenemos a trinia y ahora mismo donde estoy esparmeando sobre todo es en esta de aquí porque está que no me la consigo pasar en tres estrellas todavía yo aquí simplemente para farmear ahora mismo lo que hago es le pongo aquí auto repetir y le doy a repetir con toda la energía que quiera hacer y lo dejo ahí un rato y se farmea solo porque el barrido necesitamos el nivel 51 de guardia cuando tengamos nivel 51 vendremos aquí haremos barrido en una que tengamos en tres estrellas y automática hecha y lo haremos en un segundo todo no podemos gastar toda la energía de golpe vale eso sería todo por el tema de los menús estos de aquí entonces me queda por hablar un poco del sistema de combate y para el sistema de combate mejor me voy al capítulo 7 porque aguantarán un poco más los monstruos en cualquier pantalla por ejemplo esta de aquí vale si esta de aquí está bien que me ha pasado hace un rato la última que hay actualmente la historia del capítulo en forma normal o lograr las mayores dificultades en más entonces cómo funciona el sistema de combate de gameplay en el juego pues básicamente con el mando la i para atacar la ve para correr o si hacemos un clic en combate hacemos un doge tenemos una barra que ahora lo veréis que una barra azul encima de la cara del personaje es el tiempo que tenemos hasta teatro doge luego tenemos la habilidad del arma en la equis en la tenemos si hay alguna tenemos el gancho tenemos otras habilidades extras para la exploración en el zr la habilidad única del personaje que la de tinia sería esa flecha y luego tenemos los combos que los combos son muy importantes los combos vale entonces vamos aquí al combate este primero y cuando veáis que con el arma o sea voy a meter ahora un combo veis vale esto ahí a la derecha tenemos un combo podemos tirar otro combo podemos tirar otro combo por depende del debuffo que le pongamos a los enemigos esos combos o sea si queremos tener un combo bien montado tenemos que alinear para poder tirar los cuatro a la vez vale o sea sería muy importante él el organizar los grupos este grupo que tengo aquí pues es lo que he hecho para para pasarme la historia pero más o menos pues puede tirar el de dps el de tanque el del healer y luego la segunda rotación posterior de la que también hace algo de daño pero intentar sobre todo cuando hagáis un grupo de mono tierra o mono fuego o lo que sea pues que tengan los combos alineados que podéis tirar todos uno detrás de otro vale para hacer el máximo de daño vamos a ir ya un poco el sistema de combate que es lo único que me faltaba por explicar para salir del menú pues podemos ir aquí al lobby y creo que no me he dejado nada como tal ya estaría todo vale hemos visto todo lo que os podía enseñar así de inicio en un vídeo corto entre comillas que ha sido bastante largo en verdad pero si tenéis alguna duda más podéis preguntar en en los comentarios del vídeo o podéis entrar directamente en mi disco de una sala y preguntar a ellos responderemos cualquiera de vuestras dudas lo dicho si tenéis si veis que el clan habéis visto antes el nombre si veis hueco pues podéis meter está público que yo voy haciendo limpieza de la gente inactiva que hay gente que empieza a jugar y luego lo deja voy haciendo limpieza así que hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo si os ha parecido útil ya sabéis darle al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de este otro juego gacha que jugamos aquí en el canal y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord y mi canal de bot donde subo todos los directos de twitch así que hasta aquí va a ser este vídeo nos vemos el próximo vídeo chao